Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Sonic el Eizo 2 Pero antes de comenzar quiero pedirles el reto de likes y para este video tenemos que llegar a 7 likes si quieren ver más videos de Sonic 2 Bueno vamos a comenzar y... Ahora si Y esta vez como ya tenía mucho que no grababa de Sonic Este... voy a... voy a grabar lo del Dr. Eggman Y... pues si vamos a ver que tal nos va A ver, tengo un nivel aquí que no he pasado bien así que... Bueno, a ver Voy así, a ver espero poder derrotarlo A ver, así va, así Uy, por poquito y no podía, a ver No, no me salió Me falta una creo eh No mancha, no, no puede ser Ahí está ya, ahora si Por fin Ahora si pude, antes no podía pero ahora si pude A ver Maldito Dr. Eggman me para acá Uy como corrió rápido, no puedo A ver Ahora si Esto va a estar muy difícil chicos No Ahora si ya Ya estoy de regreso otra vez Ahí va Ya va una Y la verdad no se cuantas son en verdad Tendría que ver el video primero para contarlos y ya Ya tendría que hacer esto Sí Ahí está Uy, menos mal que Que me salvé Uy, espera Uy, una, dos Tres Cuatro Uy, ya llevo cuatro A ver A ver, llevo cuatro Cinco Seis Llevo seis ahora Y me faltan Más A ver, llevo seis Seis golpes A ver A ver Siete No Ahora si Pero voy a tener que volver a empezar Porque como me había muerto Pues voy a Pues voy a tener que volver a empezar A ver Vamos con el primero Y ya está A ver A ver, ya está Así ya Uno, dos Tres Uy Ah, no le di No le alcanzé a dar Pero llevo como tres Tres golpes A ver Viene para acá rápido Antes de que avance Ya Ustedes cuéntenlo Yo voy a estar aquí jugando nada más Porque la verdad Luego pierdo la cuenta Y ya ni se ni Cuántos golpes Ay, no puede ser ¿Es en serio? Bueno chicos Ahora si voy a intentar derrotarlo A ver De que se acerque otro poquito Vense A ver, a ver Ahora si ya Correte Ahí está Ya, ahora si Eh, a ver Va así Y luego así Perfecto Ay, córrele Te salvaste No Yo casi le he pegado Por poquito Y le fallaba Menos mal que no le fallé Yo ni sé ni cuántas llevo Pero yo digo que no llevo ninguna A ver Ahora si A ver Hay que esperarnos un poquito Ya Ya está A ver Ahora Voy a intentar Hacer esto Así Ahí está Ya no nos debe de faltar mucho De hecho ya no A ver A ver Así Y luego Así Uy, ya casi Uy Ahora si lo derrotaremos Chicos Ahora si A ver A ver Me imagino que ya no debe de faltar mucho Ahí está Así Y luego así Ahí está Debería de contar los golpes Pero no sé cuántos son Entonces No sé Este Rápido Uy Lo logré Menos mal A ver Dime que ya Ahí está Así Ahí está Ahora Tails corre A ver si se puede Mmm Y a ver si ahorita Lo intentamos derrotar otra vez Porque también varias veces He estado muriendo Y Y sí A ver Este Bueno Los voy a dejar Tantito con la escena Tantito con la escena Gracias por ver el video. 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 ¡Ay! ¡Ay, maldito Tails me cayó gordo. Bueno, voy a volver a intentarlo. Bueno, pues si me voy a volver a intentarlo ya. A ver, así. ¡Ay, ahí está. Así. A ver. No puede ser. A ver, a ver. A ver, ahora sí ya. ¡Ay! Uy, yo casi. No me salió bien. ¡Ay, espérate. A ver. A ver. A ver si se subió. Ay. 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 si pude. Sí pude. Sí pude. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Por fin y una vida, eh. A ver. A ver. No, a ver. Pero te he ido rápido A ver A ver, me meto aquí No es cierto, no, no pude Pero al menos pude Derrotar al otro Sonic A ver, antes de que Ahí está A ver, aquí llevo una Ahora sí las tengo que contar si es que puedo Una Dos A ver, ahora sí ya puedo Y a ver Me esperan un ratito Ahí está Una, dos Uy, ya casi No me alcanzó Rápido Uy, sí pude, por fin A ver, ahora sí vamos a intentarlo aquí Una Dos, por fin Bueno, estoy contando de uno a dos Uno a dos porque Luego no me sale contar bien y todo eso A ver, así que voy a intentarlo Ahí está A ver Voy a esperarme aquí un ratito A ver si llega Ahí está Ahí está Así Luego así Uy, rápido Uy Bueno, aquí ya no podía Porque Era muy lejos Así que Pues no No pude A ver Así Uno Dos Ahí está Por fin lo derrotamos Rápido A ver Tails Corre A ver, otra vez vas a tener que correr Y pues Bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón de likes No olviden dejarme en los comentarios Si quieren ver Más de Sonic 2 Yo me despido Y hasta la próxima Adiós No olviden dejarme en los comentarios